...de fuentes en Windows. Primero vamos al explorador de Internet, o al Internet Explorer, y vamos a abrir las páginas donde vamos a poder descargar fuentes gratuitas. En Internet vamos a encontrar una serie de sitios especializados en fuentes gratuitas. Entre los más populares encontramos Adafont.com, AstractFonts.com y MiUnFonts.com. En todos estos sitios las fuentes están en categorías, con lo cual ustedes van a poder ubicar rápidamente el estilo que están buscando. Entonces, por ejemplo, si están buscando algún estilo de tipo gótico, moderno, van en esta categoría y van a encontrar una serie de fuentes con ese estilo. Si ustedes están buscando una fuente y la encuentran, digamos que vamos a bajar esta fuente que se llama Avadont. Entonces, quiero instalarla en mi computadora para poder utilizarla, entonces voy a descargar la fuente haciendo clic en el botón de Download. Hago clic en Download y vamos a descargar un archivo. Este archivo lo vamos a descargar en nuestra computadora para poder instalar. El formato del archivo es un formato .zip, esto quiere decir que el archivo está comprimido, y lo vamos a descomprimir luego. Vamos primero a descargarlo, le damos clic en Guardar, y lo guardo en mi escritorio para poder ubicarlo rápidamente. Minimizo la pantalla para ver el escritorio, voy al archivo que acabo de descargar, que es avadon.zip, y lo extraigo. Con el mismo Winzip lo puedo extraer, clic derecho, extraer aquí, o extraer to here, y aquí como ven tengo 2.txt con información de la fuente y de cómo instalar, y también tengo el archivo .ttf que es el formato TrueType de la fuente de Windows, entonces necesito este archivo para poder instalar la fuente. Lo que voy a hacer ahora es clic derecho, cortar para eliminarla del escritorio, y la voy a pegar en mi explorador de Windows. Voy al explorador de Windows, aquí tenemos mi PC, abro la opción de mi PC, DC+, y aquí me va a salir la opción de panel de control. Hago clic en panel de control, y dentro del panel de control voy a ver una serie de iconos, vamos a ubicar el icono que dice fuentes, que también está aquí. Entonces hago doble clic en fuentes, y aquí como ven están alojadas todas las fuentes que tienen instaladas en su máquina. En mi caso tengo una infinidad de fuentes instaladas, pero vamos a instalar la que acabamos de descargar que se llama Avalent. Voy a hacer clic derecho, y voy a hacer clic en pegar. Como se acuerdan lo he cortado en mi escritorio, ahora lo voy a pegar dentro de la carpeta fuentes del panel de control. Hago clic ahí, y se instala automáticamente en mi carpeta de fuentes. Aquí la pueden ver, esta es la fuente que acabamos de instalar, ya se ha copiado ahí. Entonces vamos a usarla para verificar que en verdad se ha instalado correctamente. Voy a usar el Office, para poder probar rápidamente. Entonces voy a escribir un texto de prueba. Y voy a cambiar el estilo de fuente. Como habíamos dicho, la fuente se llama Avalent. Aquí está. Esta es la fuente que acabamos de instalar. Y voy a aumentar el puntaje para visualizarla mejor. Ahí está. El texto ya tomó el estilo de la fuente que bajamos de la font.com. Entonces, rápidamente, al copiar las fuentes, a la carpeta de panel de control fuentes, se ven instaladas en la máquina y se pueden trabajar tanto en programas de Word como programas de diseño, tales como Photoshop o Illustrator. ¡Gracias! ¡Gracias!